Buenos días, buenos días, buenos días, 6-7-1, pero Don Luis, Buffalo, Nueva York, en carretera. Buenos días, Nueva York, un paro Luis, saludito, estoy encantado, fuera a Helios, Elio, buenos días, buenos días, Elio, pueblo de Mangó, Mayagüe, de allá es mi señora, mi señora es de allá, de residenciales Yagüe, yo soy natural de Caboró, te saludo a 6-7-1, portable móvil, operador Luis, operador Luis, aquí desde la ciudad de Buffalo, Nueva York, adelante, Elio. Todo que ya puede ser, aquí cerquita, a cruzar la calle, Roger, aquí estamos a cruzar la callecita, aquí desde Agüe, Roger, ya tú sabes. Ah, copiado, copiado, mis señores, familias de los Silva, son gentes mayores ya, ya son gentes mayores por ahí. Pero nada, por acá ha perdido hace 7 años, por acá en Buffalo, Nueva York, ya tú sabes, viene el freguito por ahí. Adelante, Elio, ahí de Mayagüe, pueblo de Mangó. Oye, copiado por aquí, con las 4 llantas en la cajetera, por aquí, la 190, aquí a una millita de la ciudad de Buffalo, lo que voy a llevarle el vehículo a inspeccionar, inspeccionar, tengo un Stryker 955 y una Sirio 5000, 83 wattios, 83 wattios, no hay más nada, no hay secretario, no hay zapatos, Elio. Ah, pues está bueno, está bueno. Aquí estamos en el agujito solo también, estamos ahí con el agujito solo, Roger. Copiado, Nueva Unidad de Fuerte y Claro, antes que se caigan las propagaciones, mi hermano, cuídense, 7-3, buenos días, muchas bendiciones. Soy yo, natural de allá, del Baje Corozo, allá del lado del Faro de Cabo Rojo, allá, natural del Baje Corozo, al lado del Faro de allá de Cabo Rojo. No, que, hermano, usted está bueno, está bueno, está bueno, está por lo menos desde acá, esta área ahí. Sí, señor, tú estás, hermano, pues buenos días, 7-3, quedo por aquí estacionado, que, bueno, también hay otras estaciones de acá del área, para que le den los saluditos, Roger. Copiado, Elio, cuídense, 7-3, vamos a ver quién copia, 6-7-1, 6-7-1, portable móvil liviano, Búfalo, Nueva York. Copiado, Elio, cuídense, 6-7-1, SARS-4-4, ¿곳 services pueden ser para autógres?